... 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 Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? En Sevilla o en Madrid? Estamos en Sevilla ¿Dónde vamos a estar, en Sevilla? Estamos a los pies de 101 televisión ... ... y se escuchan tambores Esto es increíble porque claro, aquí hay mucha banda que ensayan ... ... es septiembre, es volver ... es un nuevo año ... es un nuevo año, y en definitiva, a disfrutar Lo que tenemos que hacer, a disfrutar Oye, ¿tienes ganas o qué? Pues claro que sí. ¿Y tú, tienes ganas? Yo tengo ganas. ¿Sí? Tenía ganas. Pero tú has tenido un verano muy movido. Hombre, porque hay que descansar, porque hay que desconectar y hombre, porque hay que vivir un poco el verano también. Pero oye, que yo tengo muchas ganas, que llevo dos meses dándole vuelta al coco y yo creo que tú has hecho lo mismo, ¿no? Por supuesto. El hecho de volver a reencontrarte, no solo ya por nosotros, sino por todo el mundo que nos está esperando ahí en el salón de sus casas y que te dice cuándo vayas a volver, ¿no? El hecho de renovar ilusiones, de renovar también devociones con gente que va a estar alrededor nuestra, con tantas y tantas personas que están esperando que lleguemos ya a sus casas. Pues yo creo que volver, volver y volver. Bueno, ya hemos entrado en la nave, porque yo siempre lo digo, yo cuando vengo aquí es como si ya estuviésemos en una nave, en una cápsula, donde el tiempo para mí no pasa. Es decir, yo pienso que cuando entro aquí, cuando cruzamos esa puerta, el tiempo se para y somos felices. Esteban, pase, pase. ¿Pasa por aquí? Sí. ¿Este va al 9? No, yo creo que es el otro. Nada, lo que te decía. Que es volver aquí, uy, y es ser feliz. Por supuesto que sí. Y olvidarnos de los problemas y relajarnos también, ¿no? Sí, para mí en particular es una forma de cambiar el paso de mi trabajo ordinario, ¿no? Es de liberar también, pero de interrelacionarme con tantas y tantas personas. Yo creo que si lo conseguimos, yo creo que eso es vital, que la gente disfrute, que la gente pase el tiempo alrededor nuestra y alrededor, por supuesto, de nuestras hermandades y las devociones de Sevilla. ¿Acabamos de subir al cielo? ¿Al cielo? Vamos. Ya ha llegado el momento. Por supuesto que sí. Bueno, Esteban. Pero va a estar nervioso, tiene que ser lo mismo. ¿Y tú? Yo mucho. Porque aquí se abren las puertas de ilusiones, de proyectos, de esperanza. Y de realidad. Y de realidad. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí y a ver si ya me he vuelto atrás. Nos vemos en un ratito con la tertulia, con Dani Marín, con Javier Abad, contigo, con Jesús Romanoff y conmigo. Charlo ahora con el hermano mayor de Gran Poder. Por supuesto que sí. Y volvemos al cielo y a la tertulia. Por supuesto. Nos vemos en un ratito. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento. Miércoles 20 de septiembre. Volvemos al cielo, volvemos a 101. Volvemos a tu casa. Y vuelvo a abrir la puerta de tantos y tantos hogares que sueñan con desconectar, con olvidarse de sus preocupaciones. Y con abrir esa ventanita que durante dos horas pues le va a contar lo que pasa en el mundo de las cofradías. Y siempre de una forma diferente, con ilusión y aliegar. Y por supuesto, valiente. Quedan 183 días para Semana Santa. Esto no tendría otro sentido. No tendría otra explicación. Y lo único que puedo decirte es que volvemos porque te amamos. Ahora sí, comenzamos. ¡Gracias! 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 que no se consiguió el fin que se pretendía porque cuando nos argumentaban por parte del consejo que era por una cuestión de seguridad básicamente ese cambio para evitar el tumulto que se forma en el cruce de san pablo lejos de evitarlo se aumentó y eso que había muchísimas más dispositivos de seguridad había muchos efectivos de policía en el cruz pero desgraciadamente no sólo no se consiguió sino que el señor puso su mano y no nos fuimos a mayores porque podría haber habido un verdadero problema de orden público a la hora de llegar la cruz de guía al cruce con la multitud que se había concentrado allí en el cruce y sin tener posibilidad a la hermandad de acceder a la calle gradina desde la calle santas patronas era imposible de hecho la policía tuvo que hasta prácticamente que cargar porque no habrían paso los los que allí estaban y así ese tapón llegó hasta el museo para hacer el museo sin poder despejarse con lo cual el éxito fue absolutamente negativo fue un fracaso bajo mi punto de vista y habrá que retomar esos temas entonces la pregunta es sencilla y ahora que ahora habrá que seguir hablando esto al fin al cabo era un una posibilidad de que se contemplaba posibilidad que el consejo siempre mantuvo como la preferente nosotros argumentamos otra serie de opciones contrastadas con espacios con tiempo pero no se han tenido en cuenta ahora tendrán que retomarse esas opciones y si era una posibilidad extra hay otras opciones que hay que estudiar entonces cómo te gustaría soñando como hermano mayor cómo te gustaría que fuera la madruga que viene la madruga del año 2024 pues yo una madrugada sin incidentes una madrugada en que la hermandad de gran poder hiciera dignamente su estación de penitencia no como este año en ese sector que era indigno ver a la la cruz de guía de gran poder sin el decoro que siempre y el silencio que siempre la rodea rodeado de gente vociferando ya la policía teniendo que empujar para que pudiera pasar sin así no hay que dramatizar pero hay que dejar las cosas muy claras esto ha sido un fracaso y por supuesto sin parones y con fluidez y que los hermanos pueden hacer una estación de penitencia digna te abrirías a volver por la calle cuna la hermandad del gran poder se abriría a volver por la calle cuna a retomar el itinerario del año pasado imagino que esas son las dos opciones que pueden contemplarse no de forma más eficaz no hay más opciones hay más opciones pero vamos no voy a entrar a valorarla nosotros no tenemos ahora mismo una preferencia por una calle por otra llevamos por ese recorrido desde el año 67 creo con lo cual la retina de todos los que salen de los serenos y la retina de los que ven al señor pues están acostumbrados a verlo por allí eso fue un acto de generosidad que hizo la hermandad de gran poder para solucionar un gran problema que había en la madrugada en aquella época una decisión valiente también nosotros no nos planteamos la calle cuna de momento puede ser una opción también puede ser una opción no tenemos una preferencia por nosotros lo que queremos hacer la estación de penitencia de una manera digna y de manera fluida ignacio que te ha parecido la reforma del consejo a nivel general no no quiero centrarme en la madrugada sino a racos generales lo que has podido ver escuchar qué piensas de esta reforma siempre hay hermandades que tienen que sacrificar más que otras supongo que los que han tenido que sacrificar más estarán más dolidos alguno ha sido por imposición como la nuestra estarán más molestos más dolidos por ese sacrificio y bueno yo no puedo entrar en valoración de otra de otras jornadas no me parecería ni oportuno ni delicado por mi parte no sería poco atrevido yo creo que hay que escuchar a todas las partes de todas las hermandades y hacer un acto un sacrificio todas las hermandades que cada uno aporte algo que no salgan beneficiada cuatro en perjuicio de tres que todas aporten algo y así estamos todos en igualdad de condiciones y ahí no habrá damnificado no habrá quien salga más beneficiado por haberle hecho la pascua a otra hermandad sino que todos tendríamos beneficiados porque habría un espíritu sobre todo fraternidad cosa que desgraciadamente en esta reforma no se ha dado en muchas muchas jornadas pero ya te digo no me atrevo a hablar de otras jornadas que no sean de la mía parecería pretencioso tú crees que falta empatía humildad y solidaridad en las juntas de gobierno de las hermandades haciendo una autocrítica a nivel general incluso incluyéndonos a todas crees que nos falta más solidaridad y seguir más la palabra del señor yo creo que para pertenecer a una junta de gobierno que tienes que despojar de muchas cosas se tiene que despojar de la soberbia que tienes que despojar de la fan de notoriedad te tienes que despojar del tiempo y te tienes que cubrir de una vocación de servicio hay del que vaya a una junta de gobierno sin esa vocación de servicio y que vaya para servirse más que para servir y digo que hay de él porque va a sufrir mucho es muy gratificante entregarse a los demás y es muy gratificante servir a la iglesia al señor con lo primero y a tu hermandad concretamente todos los que vayan las juntas de gobierno adolecen de los defectos que adolecemos todos los seres humanos al fin y al cabo lo componemos las componemos los seres humanos pero creo que debemos ser ejemplos a seguir por los hermanos que cuando vean a alguien algún miembro de junta se identifique como un cristiano como una persona generosa una persona desprendida una persona atenta con los demás y una persona sobre todo como he dicho antes con vocación de servicio todo lo que no vaya encaminado a eso a servir a dios y a la iglesia mal asunto otro de los temas que rodea a esta reforma de la carrera oficial es el tema de la restricción del límite de la autorregulación del número de nazarenos en la semana santa concretamente en la hermandad del gran poder pueden salir de nazareno todo aquel que cumpla los 14 años de edad tú estarías a favor de regular de alguna forma ya sea por parte de las hermandades o del consejo de cofradías o de la iglesia el número de nazarenos que salen en estación de penitencia a mí no me gusta para nada eso que se ha hablado los números clausus dentro de la de las hermandad de las hermandades no me gusta cada hermandad debe saber autorregularse y solucionar sus propios problemas no a costa de los demás sino solucionando sus propios problemas si una hermandad tiene como la mía tiene 70 minutos de paso salimos 2700 nazarenos y podemos salir 2700 nazarenos con ese tiempo no hay nada que tocar si mi hermandad necesitara más tiempo y no lo tuviera o reducir el número de nazarenos ya nos encararíamos nosotros de intentar en ese tiempo pasar todos los que quisieran no me gusta la idea de los números clausus lo dicho siempre yo la autorregulación siempre la he considerado como una solución que nazca desde cada hermandad para su propio problema no me gustan los números los clausus desgraciadamente vemos vamos desgraciadamente afortunadamente vemos que está creciendo exponencialmente el número de nazarenos en todas las hermandades puede llegar el día en que esa curva llegue a su punto de inflexión y empiece a descender y si nos encargamos de ir espantando a los nazarenos después tendremos que hacer una doble labor para atraerlo el problema es muy complejo muy difícil de una difícil solución si sigue creciendo como digo exponencialmente pero creo que puede haber otras soluciones antes de ser tan gráfico como para decir quién sale quién no sale cuánto salen estamos viendo ahora mismo en pantalla al señor del gran poder con la túnica abordada de los cardos que tanto ha gustado en este 2023 sin duda alguna una de las instantáneas más fotografiadas y en torno a la túnica bordada o a la túnica lisa siempre hay un debate que habitualmente surge en redes sociales y me gustaría analizar punto a punto en primer lugar cuál es la política de la hermandad de cara a elegir una túnica bordada o lisa para el día de salida del señor la hermandad no tiene predeterminado ninguna política para para elegir la túnica eso es una cuestión que los priostes comentan con el hermano mayor este año hemos pensado ponerle la túnica tal no tiene que haber un motivo ni una efeméride ni un ni algo de peso que que empujen impulsa a ponerle una túnica bordada o una túnica lisa sino ni tampoco una periodicidad determinada cada dos años se le pone la túnica y cada dos años se le pone la túnica de descartos la corona de espinas no hay que hacer las cosas con naturalidad y nosotros lo vemos que el año pasado salió con la túnica bordada pues igual ese año sale otra con la túnica bordada con otra túnica o sale con la túnica lisa yo es que no le doy esa importancia que muchas personas le dan a las túnicas ya los mantos pero de la importancia a la imagen la imagen puede con todo cada uno identifica al señor del gran poder con una túnica hay quien identifica con su túnica lisa porque se puede ver más más familiarizado con ella porque esté acostumbrado a una fotografía o a verlo en la basílica cuando está con la túnica lisa y hay quien prefiere la túnica bordada por el mérito artístico que pueda tener por el realce que le da incluso más a la si cabe a la imagen y como una ofrenda más de que se le hace de la imagen del señor de en su paso yo es que no entro en esas polémicas de las túnicas son muy subjetivos y además creo que es una cuestión de gusto habrá quien le guste con la túnica lisa más y con la túnica bordada más yo no entro en eso hay que ser más naturales y el señor puede con todo la fuerza del señor no radica en la prenda que lleve puesta ni muchísimo menos la fuerza del señor radica en la misma imagen en la propia imagen y la unción sagrada que tiene todo lo demás son discusiones metafísicas no me no me gusta además entrar en esas polémicas porque no llevan a nada es una cuestión de gusto a ti te puede gustar más con la túnica de cardos y a mí a lo mejor me puede gustar más con la túnica de la corona de espina o con una túnica lisa no vamos a llegar a nada a ningún acuerdo tú sigue con tu con tu preferencia y yo seguiré con las mías y hasta ahí hay que respetar a todas por eso vamos alternando la única bordada se le puso por primera vez siendo yo prioste en 2008 creo que en 2008 fue pero una cuestión muy simple hacía 60 años que el señor no llevaba una túnica lisa bordada perdón en el paso había una generación que no lo había visto y que como no lo hubiera ya no le iba a volver a ver porque tanto hermetismo con las túnicas bordadas para el señor porque tanta tanto secretismo y no no se debe no se puede porque estamos acostumbrados bueno las costumbres pasan no no ocurre nada porque y no ocurrió nada de hecho porque se le pusiera al señor esa túnica creo que fue un punto de inflexión que rompió un poco fue a punta de lanza que rompió que el señor volviera como tradicionalmente en el siglo 19 a siempre en túnel con túnicas bordadas y aquí no ha pasado nada hay que darle naturalidad a las cosas no hay que que envolverlas en ese ese misterio y en esa importancia que al fin y al cabo son atributos que se le ponen al señor para dignificar los más quiero entender entonces que el hecho de la lección de la túnica atiende realmente a contentar a todos los gustos no de los hermanos es decir cada año se va alternando para que todo aquel que le guste una determinada túnica pues pueda contemplar a lo largo de los años imagino no te hablo de los hermanos te hablo de los devotos los hermanos también pero los devotos nosotros tenemos una fijación especial con los devotos que son muchísimos más son multitud frente al número de hermanos que somos dos mil setecientos no es por contentarlo es porque son piezas de una notabilísima de un notabilísimo valor que están expuestas durante todo el año en el tesoro de la hermandad y que se hicieron para mayor gloria del señor se hicieron para que se les colocara el señor para que si no lo hiciera no se hicieron para tenerlas en una vitrina año tras año y el señor la verdad que está grandioso está grandioso con todo pero con las túnicas guardadas está grandioso y con la túnica lisa también a ti con más no es cuestión de gusto yo el señor con cualquier túnica no tengo preferencia hace prácticamente dos años hicisteis historia la hermandad hizo historia los tres barrios hicieron historia y yo creo que la ciudad y el mundo confrade también lo hizo no al fin al cabo yo también me emociono al mencionar la santa misión a los tres barrios porque fue un choque evangélico y cristiano para mí sin precedentes en la historia del mundo de las cofradías dos años después de aquello en que ha cambiado los tres barrios pues afortunadamente cuando llegó el señor allí nosotros ya llevábamos tres años trabajando en en otro aspecto en el aspecto social desde la bolsa de caridad y desde el voluntariado que se creó para atender a los tres varios llevamos ya tres años allí y cuando se fue el señor hemos continuado y llevamos casi otros tres más de los que llevábamos ya trabajando con los tres barrios hemos llevado el consuelo hemos llevado ayuda económica hemos llevado asesoría hemos llevado compañía acompañamiento y hemos llevado parte del señor en cada uno de sus voluntarios a todo aquel que lo necesitaba la estancia del señor allí tenía una misión fundamental que era una misión evangelizadora el señor no se llevó allí porque hubiera se hubiera producido el acemeri de los 400 años de la hechura del señor y vamos a celebrarlo llevándolo no eso no fue así eso fue una acción que llevó a cabo la hermandad coincidiendo con esos 400 años para que el señor con su función y con su poder evangelizará en esos rincones tan alejados del centro en los que aparte de la lejanía física de la distancia para que él con su presencia acercará espiritualmente a muchos que viven alejados de la fe en los tres barrios allí se dieron cita gente de todas clases de toda condición de toda edad y muchísimos los que vinieron de fuera también se encontraron con el señor nosotros llevamos allí la misericordia y el consuelo que es de gran poder puede llevar y sobre todo evangelizando acercando a los que andaban muy dispersos los que andaban muy alejados de la de la religión y de la fe acercándolos a él hace poco escuché unas declaraciones del párroco don manuel de los pajaritos y él me llegó a reconocer que el gran poder donde debería estar era allí que hacía más falta allí que en san lorenzo qué reflexión se te ocurre escuchando estas declaraciones de alguien que también estuvo muy cerca con el señor donde todo el mundo le desearía tener al señor en su parroquia eso es indiscutible el señor está donde tiene que estar y las necesidades que tiene el barrio creo que estamos intentando cubrir las necesidades tanto materiales como espirituales nosotros estamos tenemos un área de atención muy amplia jurídica penitenciaria pastoral de la salud un comedor también social intentamos atender las personas que verdaderamente se acercan con necesidades muy básicas y creo que salvando las distancias cada uno de los voluntarios representa al señor no le van a rezar a un voluntario los los fieles de allí de en los pajaritos allí tienen alguna imagen del señor al acarrezarle pero la presencia del señor la presencia espiritual sigue allí la presencia humanizada sigue allí con las desgracias que se ven con las necesidades que apreciamos día a día el señor no puede estar allí ad eternum el señor tiene que estar en la basílica que donde donde recibe el culto yo estoy seguro que las palabras de fran de perdón de manolo sánchez con quien guarda una gran amistad y mucho afecto se refería a que fue algo irrepetible algo imborrable un recuerdo inmarcesible la estancia del señor allí que ojalá se hubiera quedado más tiempo hubiera quedado allí para siempre pero bueno nosotros nos encargaremos de que por menos la obra social está allí siempre en los tres barrios recordando las imágenes que estamos viendo ahora mismo no por ejemplo cuando el señor estaba a punto de entrar en la segunda de las parroquias la de la candelaria se me vienen a la mente muchos recuerdos muchas instantáneas muchos momentos muchas emociones vividas y yo quiero que tú me perdones y todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo en casa pero yo tengo el sentimiento y así lo pienso y lo digo de que reconocí más semana santa en estas misiones que en los propios nueve días de la semana santa en momentos el concepto de la evangelización el concepto de la pasión muerte y resurrección de cristo el concepto y la esencia que nos inculcaron desde siempre ignacio la reconocí más ahí que allí que piensa la semana santa en la celebración de la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo todo esto con una serie de habitantes que culturales también tradicionales de aquí de sevilla de andalucía pero la base la esencia en la celebración de la pasión muerte y resurrección de jesucristo hay veces que parece que hemos perdido el norte en el mundo de las cofradías lo digo entonando el mea culpa y respetando todas todas las hermandades ya todos los fieles que se acercan a ver una cofradía pero digo que que hemos perdido el norte porque quizá le damos mucha importancia a los superfluos le damos mucha importancia a las flores a la cera la música a la puesta en escena como si dijéramos de una cofradía en la calle yo soy el primero al que le encanta una cofradía en la calle y intento perderme muy pocas cofradías dentro de los límites de tiempo que tengo debido a mi cargo y me encanta la semana santa y las cofradías en la calle son un medio también de conversión importantísimo pero no olvidemos nunca 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 que la esencia de la semana santa es esa yo no puedo comprender como un cristiano uno que es una persona que se llame cristiana puede ir a ver una semana santa presenciar la los pasos y las procesiones sin el corazón abierto a una oración sin el corazón abierto a empaparse verdaderamente de lo que se está representando allí sino a hacer fotografías o a disfrutar exclusivamente de un espectáculo se puede disfrutar de muchos espectáculos a lo largo del año para ver la semana santa y que tiene que ir con como he dicho antes con el corazón abierto a la fe con el corazón abierto a la conversión tiene que ser es un medio medio para el acercamiento de las almas al señor para eso somos cristianos y eso es el fundamento de la fe todo lo demás insisto está muy bien y que respeto por completo aquel que quiera que quiera ir a verlo desde un prisma distinto pero el verdadero cristiano tiene que ir y rezarle una oración a las imágenes y sentirse conmovido por la música por la belleza por la estética el verdadero cristiano tiene que saber atravesar los superfluos y llegar a la base a lo principal para eso creo que estamos formados pasa que hay muchas veces que chocamos con un problema de formación y un problema de deformación pero bueno es un tema que falta formación en las hermandades hay veces que nos falta la base de todo yo creo que vas a leer yo creo que falta formación falta interés por formarse en algunos sectores de las hermandades las hermandades están haciendo un esfuerzo ímprobo en pos de deformar a sus hermanos creo que es la base hoy en día en los colegios salvo honrosas excepciones enseñan poca religión forman poco a los niños delegan quizás en la familia un padre de familia y una madre de familia cuando llegan de trabajar lo que menos ganas tienen es de ponerse a formar al niño a menos que tengan una ellos también una una espiritualidad muy acrecentrada los padres delegan a lo mejor en las parroquias las parroquias hacen una labor muy importante de formación y en las hermandades por eso yo creo que todas las hermandades deberíamos y lo están haciendo la mayoría casi todas deberíamos de enfocar en la formación mucho de los esfuerzos que realizamos porque desgraciadamente se ven muchas personas que van a misa y no saben a lo que van entran y pasan delante del salario y ni siquiera una genuflexión ni se santiguan están en la iglesia hablando como si estuvieran en la plaza falta formación yo que muchas veces cuando van a como lugar algunas personas y no saben como lugar en la mano no saben el verdad la verdadera el verdadero significado de la eucaristía el sacrificio de la eucaristía todo eso cualquier cristiano debe tener por lo menos esas aspiraciones esas inquietudes de de formarse y de saber el porqué y no digo ya hacer un curso de teología eso para muy iniciados eso son eso ya para personas que tienen un interés más más fehaciente pero lo básico se está obviando hoy en los colegios desgraciadamente porque ya es una asignatura opcional y hay muchos padres que no quieren no tienen intención ni tienen interés en que sus hijos se formen en la religión y para eso están las hermandades y están las parroquias para suplir esas carencias que tiene de formación nosotros tenemos una cátedra de formación que es la catedral marcelo espino la lleva siete años va a hacer este año e intentamos por todos los medios mediante un curso que se imparte que se llama amar la eucaristía que se imparte anualmente formar en el significado de la eucaristía en el significado del sacrificio de la santa misa a todo que quiera conocerlo a fondo la liturgia de la palabra la consagración el canon de la misa todas las partes de la misa cuando se conoce a fondo el significado y las partes de la misa la misa es una de las cosas más bellas que puede asistir un cristiano volviendo a las santas misiones comentábamos antes que lo que más nos podía impactar aparte de la presencia del señor eran las caras de la gente unas caras que para mí tuvieron un defecto y es que estaban tapadas por la mitad con una mascarilla pero una virtud y es que sólo con los ojos transmitían más que con la cara completa no yo sé que te han preguntado mucho por este tema pero a mí me gustaría que compartieses conmigo y con toda nuestra audiencia un momento que te haya marcado una situación concreta que a día de hoy a esta hora tú no estás olvidando son muchos momentos es muy difícil centrarlo en uno solo intentar fueron unas vivencias muy hondas muy íntimas me impactó muchísimo en el traslado de ida del señor hacia los tres barrios el acercamiento de las personas mayores imposibilitadas en sillas de ruedas con andadores como se acercaban y nosotros los jóvenes de nuestra hermandad y los diputados que iban organizando el cortejo se encargaban de abrirle un pasillo entre la entre la muchedumbre y acercarlos y ponerlos delante de las andas del señor y esa expresión que tú dices de los ojos que son los que mejor expresan el sentimiento los ojos en un rostro pues se enjugaban de lágrimas y muchos de ellos suplicaban otros agradecían pedían por su familia por ellos mismos y ver esa limitación física que se veía gracias a dios solventada porque había un grupo de hermanos que acercaban esa esa silla se rueda delante del señor y en muchos casos fueron despedidas porque eran personas de mucha edad y fueron despedidas del señor que es que en otro caso no pudieran haberla hecho por la distancia que les apartaba desde la basílica a su domicilio eso me impactó mucho muchísimo y también me impactó una barbaridad la llegada del señor a la ronda de alta marguilla cuando estaban esperando a los párrocos con las tres cruces parroquiales y la cara de todo el barrio las caras de felicidad de emoción cuando ya el señor se iba acercando la bienvenida que le dieron fue un momento inenarrable es muy emocionante la despedida del señor también cuando en aquel cruce que cruza la ronda de alta amarillo que le llamaba antiguamente el puente porque cuando pasaba por ahí el arroyo de tamarguilla había un puente en esa localización y cuando el señor llegó allí se volvió la las andas del señor se volvieron a hacia el barrio para despedirse y tronó ese aplauso de todos los vecinos diciéndole adiós y dándole las gracias por haber estado allí fueron momentos inenarrables y sobre todo que se han quedado grabado a fuego en el corazón de todos nosotros y en el mío en particular volverá bueno no lo sé no sé si volverá el señor alguna vez ojalá te gustaría no me gustaría lo que pasa es que yo creo que a corto plazo seguro que no va a volver a lo mejor dentro de 50 años cuando cuando pasen 50 años por celebrar también algunas efemérides de 50 años tampoco no bueno te digo 50 o te puedo decir 10 no lo sé a corto plazo no está en nuestros planes volver con el señor se hizo fue un algo muy puntual y por un motivo como de hecho antes de la organización muy puntual ojalá volviera y ojalá lo viéramos los que estamos aquí todavía ignacio a mí me llamó mucho la atención cuando fuiste elegido como hermano mayor que en las semanas previas la que iba a ser tu junta de gobierno y tu equipo de comunicación saludar roberto pardo también y alfonso que seguro que nos están viendo prácticamente no se visibilizó o no se utilizaron estrategias comunicativas para hacer una campaña política si no fue un anuncio es mucho más clásico incluso mucho más sencillo que te parecen las auténticas campañas políticas que vemos también en grandes hermandades cercanas a la tuya pues mira esto enlazo quizá con la pregunta que me hiciste ante el comentario que te hice de que estamos perdiendo un poco el norte las hermandades no son partidos políticos y todo lo que una hermandad se asemeje a un partido político con todo mi respeto hacia los políticos pues creo que va en detrimento de la esencia de las hermandades esa lucha por el poder que tiene un partido político ese afán de servicio pero de servicio con una contraprestación a cambio que tienen los políticos no la debe tener las hermandades nosotros no acudimos a ese tipo de acciones porque bueno no lo consideramos necesario simplemente yo me limité a escribir una carta a los hermanos exponiéndoles mis proyectos no mi programa sino mis proyectos y los proyectos que quería la junta de gobierno llevar a cabo creo que está la política está tan metida en nuestras casas que diariamente se nos mete por la radio por la televisión por los móviles por la prensa está tan metida dentro de nuestra vida que ya casi todo lo que hacemos es en función de la política y yo quiero insisto desde mi respeto a todos los políticos quiero separar los unos de los otros yo creo que lo menos parecido a la política debe ser la vida de una hermandad y nosotros no hemos considerado necesario hacerlo respecto al que haya acudido a ese tipo de acciones pero bueno nosotros no lo hemos considerado y la verdad es que a la vista está fue efectiva la campaña que hicimos que simplemente con el boca a boca y él dirigir una carta a los hermanos viene verdad que en mi caso nada más que tenía una candidatura en lista no había dos no tenía que defender mi proyecto por encima del de los demás pero vamos a centrarnos y vamos a tener la cabeza sobre los hombros y vamos a hacer lo que verdaderamente es la esencia de las hermandades yo creo que aquí hay esperanza yo creo que en tus palabras y en tus declaraciones todavía son muy personales no quiero ofender a nadie yo vierto mis opiniones personales sí pero no sé si acertadas o yo pienso pero son mis opiniones mi opinión es que este tipo de declaraciones están todavía más cerca de la palabra del señor no que yo creo que es lo importante hermana mayor yo sé que soy reiterativo incluso pesado con este tema pero yo noto y creo que tú lo puedes notar aún más que las hermandades y cofradías hay muchas personas con afán de protagonismo con intereses cruzados y con actitudes que sólo tienen un único camino y objetivo que es llegar al poder coger la vara mirando a cámara que es esa que le dirías a todas aquellas personas que se aprovechan de las cofradías para tener un reconocimiento público o una esfera social yo es que no le veo el poder a tener un cargo como ser hermano mayor no le veo el poder por ningún lado en mi caso concreto si acaso una responsabilidad más que se echa uno a los hombros estás en en el punto de mira de los hermanos estás en el punto de mira de la prensa está en el punto de mira de los cofrades yo por poder desde luego no comprendo como alguien porque un afán de poder pretende llegar a un cargo de hermano mayor o una junta de gobierno todo lo contrario yo creo que lo que hay que hacer es llegar con afán de servicios y con afán de de ayudar de aportar pero valerse del poder para que un poder muy limitado además en el tiempo nosotros vamos a nuestra junta de gobierno nuestros mandatos son de cuatro años a los cuatro años se te va a acabar el poder y el poder entre comillas y más hablando de esa palabra que yo creo que tiene un único poder puede tener un hermano mayor si el hermano mayor debe ser el hermano menor dentro de su hermandad donde todo el mundo acuda a pedir ayuda yo es que francamente y no soy mejor que nadie pero que yo a mí eso me descuadra por supuesto y me rompe mis esquemas de lo que es un ser un cristiano y ser un hermano mayor de una hermandad que está por vocación de servicio exclusivamente hace poco se ha anunciado que se han iniciado los trámites para celebrar una procesión conjunta en roma en el año 2025 concretamente el 17 de mayo con motivo del año jubilar de la iglesia se ha propuesto que vaya el cristo de la aspiración el cachorro y la esperanza de málaga cuando se propone que vaya al cristo de la aspiración del cachorro se alude en primer lugar a la iconografía del crucificado que es la más representada por la iglesia y también por la talla y la devoción que contempla el cristo del cachorro en el caso de que os hubieran contactado y la propia comisión hubiera querido que el gran poder fuera a roma cuál sería la respuesta de la hermandad yo sé que es una pregunta prometida y que puede esquivarse fácilmente pero siendo sincero a ti te gustaría ver al gran poder en roma la pregunta es muy comprometida como como bien ha dicho si se hubiera propuesto nosotros hubiéramos estudiado esa propuesta y la hubiéramos trasladado a los hermanos y bueno pues la decisión la hubieran tomado los hermanos no me atrevo a decirte a inclinarme en uno u otro sentido si si estaríamos proclives a llevarlo o no es una pregunta muy comprometida tu opinión como en la opinión de presentar a la hermandad del gran poder mi opinión como en este solo poco puede valer poco pues no te quieres mojar no no totalmente cuanto menos yo sé que te puesto en un compromiso pero entiendo que como hermano mayor no quieras mojarte hace poco habéis recibido una muy buena noticia que se va a materializar este próximo viernes que tiene mucho que ver con la caridad que hace esta hermandad además con una característica muy especial y es que la caridad que realiza la hermandad del gran poder suele hacerse en silencio la hermandad no intenta presumir no intenta vanagloriarse no intenta escenificar una labor que no es necesariamente conocida por todos hoy que estamos aquí y que te lo pregunto yo me gustaría saber qué distintivo te van a dar que ya mucha gente sabe de qué se trata y por qué pues es la medalla de plata al mérito social penitenciario que otorga el ministerio de interior a través de la secretaría general de instituciones penitenciarias es un galardón que se entrega anualmente se entregan medallas de oro de plata y de bronce a nosotros han tenido bien concedernos la medalla de plata y estoy muy contento por la hermandad por los sirineos que nosotros le llamamos los sirineos a ese grupo de voluntarios que se dedican a la labor de los tres barrios y estoy muy contento porque por ello por el esfuerzo que hacen porque se vea reconocido esa labor y los frutos que está dando de esa labor y por otra parte también me alegra mucho porque creo que hay que visualizar la labor que hace la iglesia en general las hermandades en particular y en concreto la hermandad de gran poder en favor de los necesitados las bolsas de caridad de las hermandades y la iglesia con a través de cáritas han llegado muchas despensas han pagado muchas facturas de luz incluso han comprado electrodomésticos libros para niños prótesis dentales nosotros en la bolsa de caridad tenemos una casuística amplísima y eso no vende hay un sector de la sociedad que critica con crueldad incluso la labor de la iglesia que obvia toda esa labor social de la iglesia y que sólo ve los defectos de la iglesia tienen fijación por eso me alegro doblemente porque se pone en valor también esa labor que hace la iglesia a través de las hermandades y de las bolsas de caridad en favor de los necesitados como cuando debemos estar todos todos los cofrades deberíamos estar contentos porque se haya reconocido por parte del ministerio de interior la labor que se hace enhorabuena ignacio enhorabuena a la hermandad al diputado de caridad a la junta de gobierno y a todos aquellos que han contribuido a que esta realidad sea posible el viernes la la entrega no el viernes viernes a las diez y media de la mañana hay una misa en el salvador que será oficiada por el señor azobispo don se ángel y posteriormente en el salón de actos de caja sol se hará la entrega institucional de galardón hermano mayor las dos últimas brevemente qué piensas de mí y de los periodistas y de la prensa como frabe a nivel general porque siempre somos nosotros lo que está poniendo nos preguntamos pero ahora yo quiero que tú seas quien quien responda como es a nivel general en bueno a nivel general no porque hay excepciones siempre bueno yo veo que quizá en la prensa actualmente en la prensa cofrade hay dos sectores definidos uno el sensacionalista el que hace de un grano una montaña y el que le da relevancia a temas que bajo mi punto de vista no lo tienen que pasa muy de puntillas por la esencia lo que lo que hablamos antes por la esencia de la semana santa y se queda más en lo que dan en llamar la fiesta ese un sector y otro sector un sector un poco más comprometido con la esencia de lo que celebramos la semana santa que es bastante más objetivo que no entra tanto en pormenores y en detalles superfluos sino que entra más en los detalles de la celebración en sí de los cultos y de la vida de las hermandades yo he hecho mucho de menos en la prensa actual los programas de radio que yo escuchaba cuando era joven yo tenía 15 y 18 años recuerdo a los programas de filiberto mira de manolo para de chano de josé manuel del castillo manolo toro bueno infinidad de ellos que eran unos programas con mucho contenido contenido religioso también y sobre todo que como no había otro medio no había redes sociales la televisión no tenía medios locales para para llevar a cabo programas como este pues tenían una radio de acción amplísimo hablaban de todo pero todo tratado con una exquisitez absoluta sin entrar en polémica y trataban temas delicados porque esto es tan antiguo como la historia los problemas que tiene la semana santa ha tenido secularmente a lo largo de todos los tiempos muchísimos problemas pero depende del tratamiento que se le dé a cada noticia y depende sobre todo de la esencia que se quiera sacar de cada noticia retrata más un periodismo que el otro pues hermano mayor ignacio soro muchísimas gracias por la atención por el cariño por tus palabras por tus declaraciones por el tiempo que nos ha dedicado y para mí y seguro que para todo el equipo ha sido un auténtico placer para mí ha sido también un placer y no hay nada que agradecer tú sabes que lo he hecho de muy buen grado y lo que necesite de tanto de mí en lo personal como en lo institucional me tenéis a vuestra disposición muchísimas gracias pues en nombre de 101 te deseo a ti a tu junta de gobierno a los hermanos y a los devotos del gran poder un nuevo curso que comienza hoy y que terminará con la pascua de resurrección nosotros vamos a hacer un alto en el camino vamos a hacer la primera pausa para digerir todo lo que acaba de hablar aquí en exclusiva el hermano mayor del gran poder ignacio soro a la vuelta de publicidad comenzamos el debate apretamos las caderas esta mesa de camilla se llenará de compañeros de amigos y estará jesús romanoff esteban romera danny marín javier abad y un servidor para hablar de la más candente actualidad volvemos en tan solo tres minutos tenemos un anuncio precioso el día 5 de julio del año 2025 nuestra señora del rocío será coronada canónicamente nos vamos ahora qué aplausos Siempre a mayor gloria de Dios y momento para nuestra conversión. Volvemos al Cielo de 101 Televisión Sevilla para que comience el tiempo de opinión, el tiempo de debate, la tertulia que habitualmente te acompaña cada miércoles en el segundo tramo de este Al Cielo que hoy comienza su segunda temporada estrenando un nuevo horario de 10 a 12 de la noche. Jesús Romanov, te veo bailar, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Desde mi infancia no voy a bailar, uno tiene ya 44 años y se acuerda de cuando mi tía Juani ponía esto en los 40. Esta ha sido precisamente la canción que hemos utilizado en nuestra promo y además ahora se ha modernizado, se ha hecho una versión en DJ y ha sonado todo el verano en las discotecas. Sí, eso fue como cuando lo hicieron con Rafael Acarra, que también se hicieron otro remix maravilloso y tantas otras canciones del Baúl de los Recuerdos. Por cierto, tengo a mi derecha a una persona que habitualmente se declara ante mí y ante toda la audiencia, pero es que con el título de esta canción me toca a mí decirlo. Esteban Romera creo que es porque te amo. Hombre, aquí estamos. Y además de Ricky, Richie Pobri. Eso yo no lo conocí, yo no había nacido, pero ya existía en este grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿O no había nacido yo? Tú sí, yo creo que no. No, había nacido tu padre y yo había nacido. Tú no había nacido todavía. La verdad que recordar el momento... Estaba comentando hoy, no sé con quién, creo que era incluso la redacción antes. Estaba recordando que hay momentos de la vida donde escucho una canción y te recuerda en el momento que vivía, cómo estaba, dónde estaba, cómo lo estaba sintiendo, ¿no? Pues canciones como esta eran canciones que, bueno, que a mí me recuerdan a sitios y lugares y momentos maravillosos. Al igual como ha sido esta presentación en público, ¿cuántas visitas ha tenido, Curro? Más de 80.000. Más de 80.000 visitas. Eso es porque hay muchos locos como nosotros. Y porque también hay mucha gente que nos ama y a la que nosotros también amamos. Javier Abad, ¿qué tal? Hoy estrenamos nuevas mesas de camilla. Además, mesa circular en condiciones, a ver cómo se da, ¿no? Además que ya vamos quitándole un poquito la caspa y vamos modernizando un poquito el ambiente, ¿no? Preparándonos para la leña. Por cierto, vi hace poco en la promo que lanzamos que pusiste un tuit que ponía Here we go. Here we go. ¿Qué significa para todos aquellos que no tienen el C1 en inglés? Bueno, básicamente la llevamos, ¿no? Famoso de Fabricio Romano, ¿no? Con estos adelantos de las noticias que se han viralizado tanto que realmente es una pamplina. Pero es como que a la gente le gusta. Es como siempre escribe esa pamplina del Here we go, los teléfonos, las llamitas, ¿no? Ese reloj de tiempo, ¿no? De arena, cuando las cosas están ocurriendo en el momento y la gente lo critica, pero luego a la gente le mola, la gente le pone ver esas cosas. Digo, bueno, pues si a la gente le pone, vamos a dar un poquito de arana. Oye, por cierto, a ver si luego nos puedes comentar alguna noticia que la gente todavía no sepa, ¿no? Una exclusiva, algo. Van a pasar cosas. Para celebrar. Lo dije con ese vídeo de las aguas por la magdalena con la valiente, van a pasar cosas, pero es que van a seguir pasando cosas. Estaremos atentos. Señor Dani Marín, te voy a contar algo antes de dar la bienvenida. Cuando llega esta parte del programa, yo me relajo. ¿Te pasa a ti lo mismo cuando cruzas por esa puerta? Y yo más bien me pongo tenso, porque como ya uno no sabe qué es lo que pasa después en las casas. Es que, claro, venimos aquí, charlamos y nosotros no lo pasamos bien, pero es verdad que muchas veces no somos conscientes que este programa tiene una repercusión importante. Y bueno, los que estamos aquí, los que nos sentamos en esta mesa, asumimos un reto y es ser a veces carne de cañón, ¿verdad? Y nos llevamos leña en todos los costados. Así que, bueno, más que relajarme, me tenéis un montón. Bueno, pues como diría el querido Esteban Romera, leña en mono. Y bueno, comenzamos con actualidad. Yo pensaba de verdad que este verano estaba siendo demasiado tranquilo y tenía preocupación, porque realmente no sabía de qué íbamos a hablar en este primer programa, pero fue anunciar nuestro regreso y comenzaron a salir noticias, ¿no? Yo creo que todos los astros se han puesto de acuerdo para este estreno de la segunda temporada. Y la noticia está en que se ha propuesto que el Cristo de la aspiración del cachorro y la Virgen de la Esperanza de Málaga asistan conjuntamente a una procesión que tendría lugar el 17 de mayo de 2025 en Roma con motivo del año jubilar. Se trata de una iniciativa de la cofrade malagueña Paloma Saborido, que se la hizo llegar a la hermandad del cachorro a inicios del mes de septiembre y que se tramitará a finales de año para que esas invitaciones lleguen oficialmente a estas dos hermandades, una sevillana y otra malagueña, a inicios del año 2024, Dios mediante. También tenemos que reseñar que el presidente del Consejo, Paco Vélez, y el vicepresidente, Pepe Roda, están reunidos, han sido invitados a esta comisión. Una vez se conoció que el Cristo de la aspiración iba a ser invitado a esta procesión magna. Seguramente para que ellos también sean conscientes de todo lo que esté pasando. Así que el tema ya está lanzado, los espectadores están informados y vuestra es la palabra. ¿Quién empieza? Bueno, yo le damos contexto al tema porque estaba buscando aquí una información y así le damos contexto. Esta invitación, es verdad que Paloma Saborido es la que propone al cachorro, pero Paloma Saborido está en una comisión del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que es muy largo el nombre y lo estaba leyendo aquí, que era la antigua sacrada congregación de la propaganda fidei, de la propaganda de la fe, que es con lo que se evangeliza, por ejemplo, la misión, la América Latina. Y entonces hay una figura en esto muy importante, que es la de Rino Fisiquela. Rino Fisiquela es un arzobispo, que no sé si es cardenal, que preside esta comisión, que desde hace algo más de una década es la persona encargada de la nueva evangelización en la Iglesia Católica. Y este hombre se dio cuenta hace ya unas cuantas décadas que la sociedad occidental se estaba secularizando. Es decir, que la gente estaba dejando de tener fe, básicamente. Incluso que la religión, la fe, estaba desapareciendo de lo cultural, de la vida cotidiana de las personas. Y una de las estrategias de Fisiquela, desde hace ya unas décadas, es recuperar para la Iglesia lo que ahora la Iglesia ha rebautizado como piedad popular. Entonces, en este contexto, no parece extraño que en Roma, aprovechando este año jubilar, el 2025, en un relanzamiento de los religiosos, por decirlo ampliamente, hayan querido dar un protagonismo importante a lo que antes era la religiosidad popular y ahora la piedad. Y en eso, España y los países mediterráneos juegan un rol muy importante. O sea, no es ninguna tontería. Entonces, creo que cuando vamos a hablar de este tema, me parece que es fundamental comenzar diciendo, oye, que ahora, desde los años 60, ahora hay un montón de movimientos religiosos, ¿verdad? Jesús dentro de la Iglesia, unos más discutibles y otros menos, muchas veces lo hemos comentado. Cierto. Pero las hermandades que llevan 400 años en esa nueva evangelización, 400, 500 años en esa nueva evangelización. Entonces, creo que no se debería frivolizar con esto de si una hermandad, el cachorro, la que fuera, o de Málaga, de Sevilla, van a ir a Roma. Es que hay que ir a Roma. Es que ahí es donde está la madre del cordero, desde mi punto de vista, Dani. Y no podemos caer en la misma piedra de nuevo. Recordemos que en 2009, y vamos a ser aquí personas que saben mucho de la historia, se dice que la historia, entre otras cosas, se estudia y se investiga para no caer de nuevo en errores pasados. Aquí en el 2009 sale la noticia que el cachorro podría ir a la JMJ de Madrid, que se iba a celebrar dos años más tarde. En aquel momento, recordemos, para los más jóvenes y los que los vivimos en primera persona, que el hermano mayor del cachorro, nuestro amigo Rosco, José María Ruiz, dijo, es que si alguien quiere ver el cachorro, que venga a Triana a verlo. Y la segunda frase que dijo fue, es amigo mío, lo quiero con locura. Y dijo, a nosotros nos cuesta mucho trabajo sacar al cachorro por Sevilla como para llevarlo a Madrid. También otra frase que hubo. Circunstancias como después hubo un consejo, el cachorro hizo ahí una junta consultiva que decidió que no. El cachorro hace las cosas muy bien. Incluso después, con todos los bienes santos que ha habido, ellos tienen una clavería incluso específica para los bienes santos con la lluvia. Ellos hicieron las cosas muy bien y dentro de sus cánones. Y es respetable. Yo no soy nadie para decir lo que hizo un hermano al otro. Pero señores, que el que iba a un evento mundial como fue aquel, y estando el Papa, ¿quién somos nosotros? Tan obliguistas somos para decir que nosotros somos, nosotros somos. Fue un error histórico. El error histórico lo tuvimos después también con el Cristo de las tres caídas. Que hay que decirlo aquí. Yo soy hermano de la Esperanza Trinidad. Error histórico. Error histórico. Y después, se habló del tema del paso de palio, de la Virgen de Regla, por relaciones que había con determinados estamentos de la Iglesia de Sevilla. Y en aquel momento, tenía notado por aquí un dato, no creo que aquel cabildo de general de hermanos que hubo en los panaderos tuvo 118 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. O sea, hubo uno de cada tres casi que dijo que no o se atuvo. O sea, que tampoco te creas. Entonces, no podemos ser tan obliguistas. Lo digo aquí en la mesa, no podemos ser. Si hay que ir a Roma y el cachorro puede ir, bendito sea Dios el cachorro, pero no porque sea de Sevilla, no porque sea el cachorro, que ya de por sí es grande, es grande el cachorro. Tiene unción y devoción y tiene tantas cosas el cachorro que a mí me hace llorar muchas veces cuando lo veo. Pero que le digo, que es nuestra Iglesia universal, que hace falta y que tenemos que estar de alguna manera al lado de ellos siempre. No nos podemos equivocar y caer de nuevo en otra misma piedra. Por favor. Romano. Bueno, en primer lugar, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Dani. Es decir, el hecho de que la Iglesia, bueno, ciertos sectores de la Iglesia, por fin se estén dando cuenta que las cofradías no son cosas carcas, no son cosas superfluas, no son cosas folclóricas ni nada de eso. Recordemos que con los aires del concilio Vaticano II, muchos sacerdotes y muchos grupos que surgieron dentro de la Iglesia las han despreciado de mal modo. Absolutamente. Y se les ha hecho la vida imposible. O sea que, además, de un modo bastante, como lo diría yo, de un modo incluso con palabras bastante soeces y con un desprecio enorme hacia una parte de los creyentes católicos que somos cofrades, ¿no? Y con palabras bastante, que dejan bastante que desear. Y no se nos olvide que la soberbia es un pecado. Entonces. Claro. Sí, sí, sí. La soberbia es un pecado o no. Soberbia es un pecado. Y además es importante. Exactamente, exactamente. Entonces, eso por ahí. En segundo lugar, hay otra cosa que, ya que el Papa no viene a España, pues que España vaya a Roma. Es decir, es un error bastante grande. Brutal. Que el Papa todavía no haya venido aquí. Porque no se nos olvide que si medio mundo es católico y si América es católica, es por España. Eso no se nos puede olvidar. Que el empeño más grande que tuvo la Reina Isabel en la empresa americana fue precisamente la cristianización. Entonces, ya que esto parece que, bueno, que ha sido olvidado, no está mal que nos reivindiquemos nuestro sitio como católicos españoles, ¿vale? Y que digamos, oye, que si hoy tienes tantos fieles en México, si los tienes en Venezuela, si los tienes en tantos sitios, es porque resulta que aquí, en esta ciudad llamada Sevilla, por eso es importante la reivindicación de Sevilla y que vaya el cachorro también, ¿por qué no? ¿Vale? Es porque aquí había grandes colegios donde se preparaban a los seminaristas, donde se preparaban a los misioneros. Iban allí y traducían el evangelio y el catecismo a las lenguas indígenas. Y si hoy hasta en Filipinas hay cofradías y hay una religiosidad popular enorme, ¿vale? Pues si eso existe hoy, es gracias a España. Por lo cual es bueno que nosotros, los católicos como españoles, reivindiquemos nuestro lugar que nos pertenece, que los sevillanos también, ¿por qué no? Saquemos un poquito de pecho con nuestro Cristo de la inspiración. Y si hay que llevarlo, se lleva. Otra cosa es mi opinión personal. Eso, ahí quería ir. Es decir, ¿tú piensas que es necesario que el Cristo de la inspiración vaya a Roma o opinión de Jesús Romano? Pues mira, la opinión de Jesús Romano antes era que no lo sabía y ahora, teniendo todas estas cosas que acabo de reflexionar, que sí. ¿Acabas de cambiar de opinión? ¿En parte? Sí, no, no, en parte no, sí. Sí, acabo de cambiar de opinión porque antes... Mira, yo siempre he sido mucho de... Hay una frase de mi amigo, el historiador don José González Isidoro que él siempre decía que las imágenes no deben de salir de su contexto, ¿vale? Pero teniendo en cuenta todas estas cosas y teniendo en cuenta todo lo que he comentado oye, no está mal que nos reivindiquemos a nosotros mismos. Pero yo no creo que la cuestión sea si es necesario que el cachorro vaya o no vaya. Yo no creo que la cuestión es esa. Yo creo que la cuestión es que si la Iglesia Universal necesita al cachorro cualquier imagen de Sevilla devocional... Eso. Pues tiene que ir, tiene que ir porque lo tenemos que hacer. La religiosidad popular tiene una fuerza tremenda y aquí nos tenemos que reivindicar como eso. En el plano evangelizador, ¿cuántos, cuántos sacerdotes, ahora que este fin de semana pasado tenemos, gracias a Dios, la Iglesia de Dios se sana en Sevilla, cuatro nuevos diáconos y cuatro nuevos sacerdotes? ¿Cuántos sacerdotes están saliendo de las hermandades de Sevilla? ¿Cuánta gente, qué potencial hay? Vamos a tirar por ese camino, no hay otra. Es que las hermandades son un caladero enorme de, lo estábamos hablando, uno, de acción social, dos, de catequistas, tres, de sacerdotes, cuatro, de personas que forman. Y eso, insisto mucho, y recuerdo que cuando don Marcelino Manzano estuvo aquí, se lo estuve comentando, que hay gente que lo desprecia y hay gente que son de grupos tan católicos como nosotros, recién llegados a esta historia cuando nosotros llevamos desde el siglo XV y XVI. A ver, después de todo el romanticismo, el cristianismo, la literatura y tal, eso está muy bien, pero yo creo que los hermanos del Casorro cuando piensan esto, yo creo que hay mucha gente que dice a mí me encantaría ver a mi Cristo en Roma, a mí es que me encantaría, que sería uno de los momentos de mi vida, ¿no? Pasaría la historia. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién paga eso? Vale, muy bien. ¿Eso será? Punto uno. Vale, de hecho, la Junta de Gobierno del Cachorro creo que con buen criterio ha dicho, bueno, nos gustaría que no nos tocase en el bolsillo, a ver cómo se puede hacer. Bueno, lo entiendo, yo eso lo puedo entender, pero que no dudemos el resto. Mira, cuando pasó en el 2009 esto que estaba contando antes, que no fue el Cachorro, como el Cristo de las Tres Caídas, lo estoy diciendo aquí, a la JMJ de Madrid, es que había un porcentaje de nuestra sociedad cofrade, ya no digo de Sevilla en total, sino de los cofrades aquí, que tenían claro que no querían que fuera, no sé si me explico. Yo era un porcentaje de ellos. Bueno, muy bien, pues no podemos ser tan ombliguitas y no caer en la misma piedra, no debemos de hacerlo. Y sobre todo cuando se nos está pidiendo desde la Iglesia Universal que estamos en Roma, que es que no es que estemos hablando en otros lugares, estamos en Roma, pero que si tuviera como ir a otro lado, igual como el gran poder ha ido a un barrio humilde de Sevilla, o en aquellas misiones con la Macarena, la Esperanza Triana, la Soledad, en tantos lugares de la ciudad. ¿Por qué? ¿Se nos va a caer el pelo a nosotros? ¿Por qué? ¿Quién somos nosotros? Yo entiendo que cuando un alto estamento de la Casa de Dios hace este requerimiento, pero es que yo entiendo perfectamente a los hermanos del Casorro cuando tienen una Junta de Gobierno, esa Junta Consultiva con Paco Zorno, Rosco, Reymundo Coraz, que es un bien de santo... Gente que sabe mucho de cofradía. Sabe muchísimo. Ojo, y me tengo a... Fijaros, hasta lavarme la boca nada más que de hablar de ellos, pues son gente que sabe muchísimo de cofradía. Y todo el respeto del mundo para ellos, para los hermanos del Cachorro y para la mamá del Cachorro. Lo digo a boca llena aquí. Claro, y yo digo abogando por ello. Si se piensa en tanto un Viernes Santo cuando el panorama está feo y consulta a la Junta de Gobierno, consulta a esa Junta Consultiva, se lo... Esa clavería. Esa clavería que tú bien decías. Yo entiendo perfectamente que cuando hay que mover a una talla de finales del 17 y llevársela a Roma con el coste que eso lleva, una talla que no está bien. Una talla que... A ver si está bien. No me digas que no está bien. El cachorro no está bien. El cachorro sí está bien. Otra cosa es... Vamos a ver, escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Vale? Él ha dicho una cosa bastante interesante, que si hay una hermandad en Sevilla que haga las cosas siempre estupendamente bien hechas, la del cachorro. Y el cachorro es una imagen que tiene un cuido tremendo. A ver, escúchame lo que te voy a decir. Entonces, los hermanos decidirán lo que ellos crean conveniente y será bastante respetable. La otra vez, una de las cosas que se habló es del hecho de la conservación de la imagen, que fue la razón que se dio. ¿Vale? Yo entiendo que ellos tengan bastante cuidado con eso porque no estamos hablando de cualquier cosa. Ojo a lo que te voy a decir que obras de arte de la misma importancia que el cachorro viajan por el mundo. Y van a Nueva York y van a Tokio y van con todo tipo de seguridades. Pero no tienen el valor sentimental. Sí, sí, ahí voy yo. Pero esta tiene un valor devocional enorme. Ahora bien, lo que decidan los hermanos, bien decidido estará. Y Jesús, tú de verdad me estás diciendo que el cachorro está bien, por ejemplo, en clave de conservación cuando todos hemos visto el cachorro, lo estamos viendo ahora mismo en las pantallas, cuando este año lo estábamos viendo y yo recuerdo que Fran López de Paz comunicábamos en el llamador oye, la oscuridad que llevaba el Cristo porque no se le mete mano. Las grietas que tenía en la espalda. Yo creo que todos hemos visto las levantadas. No estará tan bien. Vamos a ver, que eso, si estuviera aquí... O sea, ojo, recalco, no estar tan bien, la talla está bien, obviamente. Estoy hablando de estar realmente bien como para desarrollar todo ese despliegue logístico, llevarlo a Roma, una talla con la que hay que tener sumo cuidado. Como con todas, afortunadamente. Porque no va al gran poder. Porque no se le ha pedido. ¿Por qué no se le ha pedido? Porque no se le ha pedido. Pues yo me parece a mí que Ignacio Soro que se acaba de levantar de aquí a la ley de Inveje, trate al gran poder a Roma y va a decir el gran poder está en su casa. Mira, Javier, Javier, tú estás hablando, Aja va empezando hablando de dinero y después está hablando de cómo está el cachorro. Pero es que aquí... Vale, pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Queremos que el cachorro vaya? Ojo. Vale, ahora, técnicamente, yo no me creo... Esa es la barrera. Claro, esa es la barrera. Esa es la barrera. Entonces, escúchame, cuando hablamos de dinero y de devoción nos equivocamos, primero. Segundo, técnicamente, yo no me creo que hoy en día en el siglo XXI no me creo que no haya técnica especialista para mandar una imagen desde aquí a Roma con una seguridad a un nivel muy importante. Que puede ocurrir cualquier cosa, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque ocurren cosas. Y puede ocurrir en su casa. Pero también puede ocurrir al bajarlo del camerino, como ya pasó. ¿Tú viviste el incendio de la Virgen? Hombre, no lo voy a vivir. Entonces, puede ocurrir en su propia casa. Fue un injusto muy grande para todas... Bueno, Patriana fue, vamos, no te puedes imaginar, llorando a la gente por la esquina. O sea, pero es que eso hasta en su propia casa desgraciadamente puede ocurrir. Ahora bien, que te lo he dicho, que hoy las obras de arte con todo tipo de seguridad viajan por el mundo. Claro. Pero que un accidente en tu propia casa sin mover la imagen puede pasarte, pues mira así. Dani Marico, la línea del debate está, creo que lo ha puesto donde movió Jesús sobre la soberbia, ¿no? Él lo estaba comentando ahora también este tema. Yo creo que el debate es ese. Ese, la línea esa. Claro, hay una opinión pública general favorable a entender que las hermandades están al servicio de la Iglesia Universal y que forma parte de un movimiento religioso y cultural importantísimo, que es el cofreadierismo, que eso trasciende una hermandadita, dicho con todo el respeto, pero que trasciende una hermandadita y sus hermanos que es suya y que está bien, pero que a ellas pertenecen a algo mucho más grande y me parece magnífico el rol que está aquí desarrollando mi querido porque yo me temo y aquí también digo, hablo con sinceridad, me temo que hay una parte muy importante de ese cofreadierismo que piensa como Javi, pero date cuenta está al otro lado de la línea que dice el que quiera ver mi Cristo que venga aquí y se van a sacar argumentos, se van a sacar argumentos, el del dinero, que a mí también me parece, son argumentos falaces, el del dinero, el de la conservación, porque es que son excusas para que no vayan, estoy totalmente de acuerdo, excusas para que no vayan, estoy de acuerdo, ojo, ojo, teniendo en cuenta que seguro que tiene que costar un dinero para que vaya en unas condiciones que el Cristo de Vergara ha estado aquí y seguro, pero que tiene que haber por decir algo, pero que esos son cuadros gigantescos que no nos dé en formato viajar por medio mundo. que el Cristo de Vergara tiene la misma categoría que el Cristo de Vergara. Efectivamente, entonces hemos visto todos estos temas, pero son excusas, Dani, que sí, que sí, que son de las cuestiones querer o no querer y las otras excusas. Totalmente. Ahora, que hay que darle seguridad a los hermanos del cachorro, por supuesto, que económicamente tiene que ser frau, por supuesto, pero que eso está en otro plano, cuando el cachorro no va a Madrid en el año 2011, cuando era un artista de las tres caídas en 2011, que era por problemas económicos, que era por problemas técnicos, era porque no se quería ir, era porque no se quería ir y al final fue la virgen de reglas y se podría ir encima de la mesa por cuántas casas de hermandad tuvo que ir a algún delegado y de la curia de Sevilla escuchando el no, 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 y al final fue una dolorosa. Fue una dolorosa al final. Esteban, ahora mismo estamos en la misma situación. En la misma piedra, no podemos caer en la misma piedra. Sería muy, desde mi punto de vista, vergonzoso para nuestras hermandades. Tendría que ser, no podemos ser tan ombliguitas. Es más la que no se lo han pensado. Pero olvidaros, olvidaros de los demás, nosotros mismos, algo endómicos, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apoyar a la Iglesia Universal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apoyar a que eso vaya. Ahora, con todas las condiciones, como dice Javier, perfecto, pero que la economía y los tecnicismos yo creo que son excusas para comer, porque te lo está diciendo Jesús, lo que ha dicho antes Jesús. Aquí se mueve una imagen de aquí a Nueva York que tienen un valor económico, no estoy hablando del valor devocional, ¿eh? El valor económico, como 10 veces el cachorro, 20 veces el cachorro, por supuesto. Ahora, ¿cuánto nos costaría a nosotros que el cachorro tuviera problemas? Es incalculable, porque el valor de devoción y la unción que tiene ese crucificado, si lo ves de espalda y tienes que llorar. De espalda tienes que llorar. Pero además de todo esto, me parece que hay otra cosa que también es muy importante y es el cambio mental, Jesús lo ha dicho antes, el cambio mental de la Iglesia. O sea, que la Iglesia en los últimos tiempos ha reconocido, o sea, reconoce de manera abierta que tenemos un problema, la secularización nos come, estamos compitiendo con los protestantes, estamos compitiendo con prácticas religiosas, espirituales, venidas de Oriente, como el yoga, por ejemplo. Estamos compitiendo en este. Ese es el escenario y la Iglesia dice, ¿qué hacemos? Y lo que ha hecho la Iglesia ahora es volver a mirar a su propia historia. A lo que hemos hecho siempre. A su propia historia y decir, bueno, es que lo mismo, la gente ya sabe cómo tiene que creer. O sea, era lo que la Iglesia sigue llamando el sensu fidei, ¿no? El sentido de la fe. Bueno, está ahí. A mí eso me parece muy interesante, que un tipo en Roma levante la mano y diga, oiga, que esto, aquí hay una cosa muy interesante que tenemos y que tenemos que potenciarla. Y de hecho, el nuevo arzobispo lo está haciendo. Hay una cosa que yo siempre la he puesto sobre la mesa y de hecho hay estudios sobre esto, que es lo que desde el final del siglo XIX que estamos viviendo, que es el hecho de la protestantización del catolicismo. Algo de lo que yo estoy absolutamente en contra. Entonces, tú solamente tienes que ver muchas iglesias que se hacen contemporáneamente, que se han hecho contemporáneamente, donde apenas hay cabida a las imágenes sagradas. Y, precisamente, si algo hemos defendido nosotros, y Trento, que yo soy muy tridentino en muchos aspectos, y Trento, precisamente, lo defendió, fue el hecho de las imágenes sagradas como vehículo, porque ilustran al pueblo. hoy que vivimos en la sociedad del icono, la palabra icono significa imagen, oye, usemos nuestros iconos, que son mucho más que eso, y usemos un estandarte de nuestra fe como puede ser el Cristo de la inspiración. Pero, Jesús, hay una evidencia muy grande, y termino con esto porque, al menos, me salto demasiado. El cachorro, cualquier gran poder, tres caídas, el señor de la sentencia, cualquiera de las esperanzas, tienen dos devociones universales que podemos tener ya en nuestra ciudad, no pueden ser por sí mismos un fin, tienen que ser un vehículo. El medio, pero no el fin. El medio, pero no el fin. En nuestra Semana Santa tenemos muchos grupos de presión, grupos y colectivos donde ya de por sí es un fin. Tú perteneces a una banda, es un fin. No, mi hermana, es un complemento. No, yo soy contrario, es que yo soy el fin. No, no, usted es un complemento de, usted es que soy acólito, es que yo soy, yo soy, yo soy. Son medios, no el fin. El señor de la aspiración, que lo tenemos ahí, y voy a repetir, que cada viernes santo lloro con él y junto a él, tiene que ser siempre el vehículo, no el fin. No podemos creernos que ese es el fin. El fin es otra cosa. Y está en el Santísimo y está en la Iglesia Universal. Siempre. Con mucho, entre comillas, con mucho, podemos poner muchísimas pegas a lo que estoy diciendo. Pero ese es el medio. Lo que tú has dicho, Jesús, el vehículo y el fin. Exactamente. Sí, bueno, yo me quedo prácticamente con algunas preguntas, con algunas cosas que se me quedan rondando la mente. Evidentemente, nadie me ha bajado el burro de, bueno, ¿y esto quién lo va a pagar? Sí, no te preocupes. Mi padre decía una cosa, mi padre decía una cosa que era que en España gratis significa que lo paga otro. Entonces, ¿esto quién lo va a pagar? Sí, es que quiero hablar de este tema que creo que puede ser un condicionante importante, pero lógicamente no definitivo, ni mucho menos. ¿Esto cuánto costaría? Esto tenemos que tener en cuenta el transporte, las medidas de seguridad que conllevan a la hora de sacar un seguro, la prima del seguro, el valor que le dé el seguro a la obra, porque es lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Es que esto te lo va a calcular un técnico, un perito, que no te va a entender de valor devocional, te va a entender que la talla está escatimada en tanto. Y esto se llama presupuesta en torno a 300 o 500 mil euros. Eso se llama valor pactado, sé de lo que está hablando, tengo un valor pactado. Nunca puede haber un valor para una imagen devocional de ese nivel. ¿Por qué? Porque se valora de alguna manera, para que, estoy resumiendo mucho, un crucificado de un primer escultor a nivel top puede costar hacer un crucificado similar a una talla como el cachorro, pero como comprenderéis, eso a nivel devocional, eso nunca se va a poder valorar lo suficiente, es imposible, pero a nivel económico y como un seguro, tiene que valorarse de alguna manera, lo entendéis, ¿no? Porque puede ocurrir una desgracia y puede ocurrir, Dios quiera que no, Dios quiera que no, pero que ese valor pactado jamás, ¿cuánto vale la macarena? ¿Cuánto vale la esperanza triana? ¿Cuánto vale el cachorro? ¿Cuánto vale el gran poder? Pero es que, escúchame, no nos vamos a las imágenes más universales que tenemos, ¿cuánto vale el Cristo del amor, el Señor? ¿Cuánto valía para los hermanos del cachorro la virgen que perdieron? ¿Cuánto? ¿Cuánto pagarían cada uno de los hermanos por eso? ¿No? ¿Un arco crematito? ¿Qué quedaron, Esteban? ¿Entonces hay seguro? ¿No hay seguro? Sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay, no, una cosa son las medidas de seguridad y otra está hablando él de un seguro. La medida de seguridad serán las que tengan que ser y ahí es donde va realmente donde va el dinero, el valor pastado de un seguro sobre una imagen de ese nivel vale un dinero, tiene que ser un valor pastado, pero que no te van a devolver la imagen, un seguro no está para devolverte una imagen hecha de hace cuatro siglos, es imposible, es que eso no te lo puede dar nadie. Pero hay más incógnitas, por ejemplo, yo creo, voy a hacer un simil futbolístico, esto es como si el Sevilla o el Betis juegan una final de la Europa League en Roma, ¿qué pasaría que se me entienda la comparación, ¿qué pasaría con los costaleros, con las dos cuadrillas, qué pasaría con los 80 músicos? Claro, es que no estamos hablando de presidir una misa. ¿Qué pasaría con la Junta de Gobierno, con los priostes? Es que es lo que vengo a decir, es que es desde el transporte, tiene que llevar un transporte, una caja especial donde meter a la obra, que la caja es lo que prácticamente es lo que más caro sale de la historia esta, transportarlo en camiones o en aviones que estén preparados con controles de humedad, con controles de temperatura, con personas, con escolta, fleta tú a bandas de música, costaleros, es que cuando yo digo que esto ¿quién lo va a pagar? Que esto no estamos hablando de pagar un seguro y un transporte, es que esto son muchísimas cosas más, que es una procesión en Roma, que no es que el Cristo del Cazorro presida una misa. Y creo que nos estamos olvidando, que la Esperanza de Málaga con uno de los tronos más grandes de Málaga también hay que llevarlo a Roma. Es que esto a mí, yo desde el respeto, además, yo soy un fiel devoto de la Esperanza de Málaga, reconozco que tengo debilidad con ella, pero es verdad que cuando se habla de las potencias devocionales, cuando hay que ir a la semilla, cuando tenemos que hacer una visión introspectiva y ir a la verdadera fuerza devocional en España, esto está muy bien, pero ¿y el gran poder de la Macarena dónde están? Nadie ha caído en eso, porque yo con todo mi respeto a la persona que lideran esta comisión y a las hermandades que en principio ha habido un acercamiento porque se entiende que son las esperanzas de Málaga que parece ser que ya prácticamente tiene el sí y el cachorro que a principios de año van a estudiar a ver qué se hace y qué no. Pero si la Iglesia necesita de su verdadera fuerza devocional es que la verdadera fuerza devocional en España o por lo menos en el sur de España es el gran poder la Macarena y la bien de Rocío. A ver, escúchame, ¿alguien de Madrid te podría hablar de Jesús de Medina Celi que yo en la última semana de agosto estuve en el Besamano y la cola era absolutamente enorme y con bastante razón en Madrid lo llaman el señor de España. O sea, no seamos tan... Que la Macarena es la dolorosa de España eso es una cosa absolutamente cierta y la digo sin ningún empacho. Pero bueno, que también está en Madrid por ejemplo también está este Cristo el Cristo de Limpias que tuvo mucha devoción también el abuelo en Jaén el cautivo de Málaga o sea, hay una serie de imágenes devocionales tremendamente potentes también. O sea, en Sevilla tenemos mucho pero es que en otros sitios también hay que salir fuera. Dani. Bueno, yo no conozco bien el criterio por el cual la Iglesia ha elegido una devoción u otra o por qué ha puesto sus ojos en una u otra. Bueno, en este caso levanto la mano porque si es una iniciativa de Paloma Saborito. Bueno, ella ha propuesto esta señora es la que la propuesta. Bueno, esta señora ha propuesto y vamos a ser también serios tampoco conocemos la intrahistoria de lo que esta señora o el que está al lado o el de arriba de esta señora ha podido pensar y a nosotros nos llega a nosotros ha llegado la información final. ¿Me explico? No, no lo sabemos. Pero vuelvo a repetir, no quiero tampoco reiterarme más lo que he dicho. Es cierto lo que dice Javier que esto tiene muchas incógnitas y tiene una serie de incógnitas a nivel económico, a nivel devocional, a nivel incluso técnico, a nivel de mantenimiento, muchas cosas. Pero al final, al final lo veremos de una manera. o de otra, esas son excusas que podrían ser salvables. Vamos a ver, el dinero ese es finito, el dinero ese es finito, pero lo que hay que tener es voluntad de decir vamos ahí, ahí es donde está la raya. A partir de ahí, a partir de ahí, en las condiciones que haya que ir, entonces hablaremos de un segundo plano y ahora no estamos ahí. Claro, ahora me va a decir, Javier me puede decir, claro, es que si no tengo las condiciones, ¿cómo voy a decir? ¿En qué condiciones voy? ¿O voy a decidir? Yo creo que eso es lo que ahora mismo se estará de alguna manera rumiando en determinados despachos. Esa línea es el debate, como decía antes, el por qué se elige una talla u otra, yo creo que como se ha comentado así brevemente, yo creo que no se está pensando tanto en la más devocional, sino en algunas imágenes que sean un exponente notable de la piedad popular en el mundo, en general, no las más devocionales en sus territorios. Ojo con una cuestión, ha dicho antes Jesús, citando a a un investigador, que las imágenes no deben salir en su contexto. Esta cuestión es muy importante porque las imágenes en su completa dimensión se entienden en sus contextos. Totalmente. O sea, en su completa dimensión. Eso no quiere decir que esas imágenes puedan, en un momento determinado, funcionar adecuadamente, cumplir su función adecuadamente en otros lugares, con otras razones, con otros motivos. La Virgen de Balme viene ahora. Por ejemplo. Es otro ejemplo. Es más, en Alcada del Río siempre se cuenta la famosa historia de cuando el torero Reverte quiso traer a Sevilla a su cofradía el jueves santo y hacer estación a la catedral. La Virgen, disculpa, y termino con esto. La Virgen de los Reyes de la Hermandad de los Astres ya fue a Zaragoza y estuvo en una procesión de un congreso mariano y tiene fotografía, o sea, no sería la primera vez. Esta cuestión, entonces, yo no sé con qué criterio en Roma, o sea, lo desconozco, pero bueno, yo creo que lo que han pensado un poco, oye, queremos hacer un gran acto de exposición, exposición entre comillas, es decir, de presentación de la religiosidad, de la piedad popular en el mundo y creemos, y esta señora, Paloma Saborido, que seguramente sea una experta en la cuestión, puso su ojo tal y cual, pero sí coincido con Esteban en que la línea del debate va a ser si ya estamos preparados para ir o no. Y sobre todo, Dani, por una razón muy sencilla, ya hicimos el ridículo suficientemente en el año 2009, 2010, donde ya salían diciendo, está dicho que no, está dicho que no, está dicho que no, está dicho que no. Eso está pasando ahora mismo con las coronaciones en Sevilla. Es que yo ya, mi vieja no se va a coronar, mi vieja no se va a coronar porque ya están todas coronadas o para qué vamos a coronarlas. No hagamos ridículo otra vez y ojalá, ojalá el cachorro pueda ir, ojalá, que se cumpla las condiciones pero que no vayamos hermandad por hermandad, hermandad de Sevilla porque la referencia religiosa popular en el mundo podemos ser nosotros. No hagamos el ridículo, no lo hagamos. La congregación, una de las congregaciones marianas más potentes del mundo es alrededor de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Increíble lo que ocurre en México, espectacular. En América Latina, por ejemplo, en la ciudad de Salta está el Cristo y la Virgen del Milagro que a un día te congregan a dos o tres millones de personas al toque, pero dos o tres millones de verdad. No lo que muchas veces hablamos en el Rocío, hay un millón de personas y no sabe uno muy bien cuánto hay. Y en Filipinas el Cristo Negro. El Cristo Negro o la pastora de Barquisimeto. Lo de la pastora de Barquisimeto es una pasada. Y reitero, y vuelvo a la idea principal, perdón, todo lo que tú estás diciendo lo hizo España. Sí, sí. Por lo tanto, no está mal que no reivindiquen. No, 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 no está mal. Pero hay una cosa que no quiero que se me pase. Hay una cuestión que lo ha dicho Esteban así como de pasada, pero que a mí me parece que es fundamental. Me parece que es fundamental. Dice, claro, es que ya está la gente tentándose la ropa, ya que si tú vas, que si yo no voy, ahora, claro, si tú has dicho que no, yo no voy a decir ahora que sí, porque yo no soy segundo, pero todo igual. Esto se entiende, sociológicamente, se entiende muy bien. La Semana Santa de Sevilla, el cofradiarismo en Sevilla, es como un cuadrilátero, un rectángulo y ahí hay puntitos, que es cada una de las hermandades. Y esos puntitos compiten. Están compitiendo, ahora lo vamos a ver, lo vamos a hablar otra vez después con las coronaciones, pero están compitiendo. Entonces, claro, cuando a una hermandad se le dice, lleva tu Cristo a Madrid, lleva tu Cristo a Roma, lo primero que piensan es, haciendo esto, yo estoy compitiendo más y mejor contra mi hermandad de la esquina o estoy contribuyendo a la iglesia. O sea, es una visión muy pequeña de las cosas. Las hermandades de Sevilla deberían empezar a dejar de competir entre ellas, decirlo de algún modo, y competir en el mundo. ¿Por qué una hermandad de Sevilla no dice, yo voy a competir con la pastora de Barquisimeto y yo voy a intentar conquegar 5 millones de personas en una romería? ¿Por qué una hermandad de Sevilla no dice, yo quiero ser como Guadalupe? De eso no se habla nunca. Entonces, es muy chico, es un debate tan chico que estoy muy de acuerdo con Esteban, a lo mejor yo no tan exaltadamente, pero lo que ha dicho Esteban, es que el debate es una línea que dice, oiga, ya hicimos un poco el tonto en 2009, 2010, 2011. Yo creo que ya no deberíamos debatir esto, ya debería haber como un consenso general que se publicara en prensa donde todo el mundo dijera, oye, mira, que aquí está en Roma, o sea, que dijera, mira, vamos a ver si puede ser cachorro por las condiciones de la imagen, de no sé qué, pero que si no puede ser cachorro tenemos que llevar alguna imagen a Roma, o sea, que ese ánimo general debería estar. Hay ciudades que estarían dispuestas no solo a llevar a sus imágenes sino a pagar lo que costaría. Ahí es donde estoy con Javi, yo ahora mismo tengo dudas, porque como veo desde fuera que las hermandades de los debates son tan chiquititos, son tan estrechos, son tan locales, tan de andar por casa, es que yo tengo dudas y mira que conozco bien a la gente de que está ahora mismo en la Junta del Cachorro a esas personas y yo podría decir que hay ánimo, que hay ánimo de tirar para adelante y que hay ánimo al menos de estar a disposición. Tengo esa sensación, oye, lo mismo me estoy equivocando, pero tengo esa sensación. Termina Javi el tema y hablamos de coronación. La otra pandemia, ¿no? La otra pandemia. A ver, yo creo, hay que dejar claro que no es lo mismo la JMJ en Madrid que ir a Roma, tampoco es lo mismo Aldea que Rosco en su tiempo. Rosco tiene un perfil que todos conocemos, el cual, yo es que lo quiero una barbaridad, no puede ser una maldición, pero es muy cabezón. Sí, pero ¿qué diferencia hay para ti ir a Madrid o a Roma? Hombre, de cara a una hermandad. No, no, pero tú, la pega que tú le pondrías. Hombre, el peso a nivel mundial, el peso del mensaje, el peso de lo que se va a magnificar. No, pero la diferencia tuya antes era dinero, cómo puede ir, seguridad, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo la logística que necesita, lo mismo en la JMJ, que no es lo mismo la logística que necesita. en el fondo es multiplicar por dinero tanto o en el fondo lo mismo, la seguridad tanto, pero hoy en día, hoy en día, me da la impresión que ese no es el problema. Bueno, aquí termina esta primera entrega de... Y perdón, ¿eh? Aquí termina esta primera entrega de este debate que estoy seguro que va a continuar, va a continuar en los próximos meses, incluso en los próximos años. Recordamos que todavía falta prácticamente más de un año y medio para esta efeméride. Y estoy seguro que seguiremos ampliando información sobre lo que pasará a Dios mediante el próximo 17 de mayo. Ahora vamos a hablar de algo que ocurrió ayer, precisamente en el centro de Sevilla, en la Iglesia de Santiago el Mayor, se volvió a abrir al culto público, los titulares de la redención volvieron el lunes, ayer tuvo lugar la Eucaristía, donde se abría el curso cofrada y por supuesto esta Iglesia de Santiago, y tuvo lugar un anuncio muy esperado, un anuncio incluso ya filtrado en redes sociales y en la prensa de esta ciudad, y es que el obispo auxiliar don Ramón Valdivia anunció que la Virgen del Rocío de la Redención se coronaría canónicamente el próximo 5 de julio del año 2025. Se trataría ya de la vigisimo segunda dolorosa en estar coronada en Sevilla. Bueno, hay una anécdota que contar, ¿verdad Dani? Es que cuando el obispo lo fue a anunciar y por supuesto todo el mundo estalló en un gran aplauso, incluso se escucharon fuegos artificiales, le dijo concretamente al sacerdote de Antonio Rodríguez Babío, ¿no? Antonio Rodríguez Babío, sujítame esto que voy a unirme al aplauso. Que yo aplauda. Mira, creo que va conectado con lo que estábamos hablando antes, más allá de que nos gusten más, nos gusten menos, decía Jesús, a mí no me gusta aplaudir en la tele. Yo no suelo aplaudir cuando veo que ofreyes, tampoco tal y igual, pero me encanta que la gente lo haga y que un obispo, obispo auxiliar, lo haya hecho de manera tan natural, eso es una forma de unirse a lo que hablábamos antes, a la piedad popular, a la alegría de la gente y yo entiendo que la hermandad de la redención, el anuncio del otro día, pues ha sido una alegría inmensa. Distinto es que ahora vamos a discutir cosas diferentes, espero que don Ramón Maldivia haya roto un aplauso y además haya sido tan espontáneo, no, sujetame esto que yo aplauda también, que yo también me quiero unir a esta alegría. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? se ha hablado muy poco de que la iglesia desde los años 60 para acá ha echado mucha sal en el terreno de la religiosidad, ahora piedad popular, se ha echado mucha sal y se ha echado mucha gente y los sacerdotes han sido muy beligerantes con las hermandades y de esto se ha hablado muy poco, se ha hablado muy poco incluso habiendo datos porque los ha habido, ha habido datos, de hecho es más, una reivindicación, sobre todo de la generación de Esteban, una reivindicación era que los sacerdotes fueran más sensibles a las cuestiones de las hermandades porque es que había un momento, no es que no fueran sensibles, es que directamente ha habido épocas en las que los sacerdotes pasaban de las hermandades. Pasaban en el mejor de los casos, en otros eran, como tú has dicho, beligerantes. Efectivamente, eran beligerantes. Y tenemos suerte, disculpa aquí, porque yo cuando viajo por el resto de España y sobre todo desde Peña Perro de Arriba me lo dicen muchos amigos, tú no sabes lo difícil que es ser cofrade en tal, en cual o en la otra ciudad. Me sigue molestando que en las cartas pastorales, esto es cosa mía, no de nadie más, me sigue molestando que en las cartas pastorales relativas a las hermandades de las cofradías se siga haciendo hincapié en aspectos a purificar. Me sigue molestando bastante. No, también Daniel, es un debate que yo creo que se puede alargar muchísimo más. No, pero digo que en junio, en junio sacó los obispos de Andalucía de las dos archidiócesis que componen Andalucía, la de Granada y la de Sevilla, firmaron una carta pastoral María Estrella de la Evangelización, tenía por nombre, si no recuerdo mal. Eso fue el lema de la Expo, me acuerdo. Pues se ha retomado ahora y hay una carta pastoral que todo el mundo puede leer y otra vez se incide en la necesidad de purificar aspectos de las hermandades. Bueno, a mí eso es algo que me sigue molestando. Pero bueno, detalles aparte, me alegre mucho que don Ramón se chara aplaudir con la gente. Me parece muy bien, yo creo que eso es muy natural y me parece muy, además es sano incluso. Yo quiero partir una lanza ahora mismo por la hermandad de la redención. La estamos identificando con la dolorosa de Castillo y las Truces, pero yo creo que es una hermandad, una hermandad que la hemos conocido en notable crecimiento año tras año, año tras año, una labor a nivel social, a nivel pastoral, a nivel formativa, espectacular. El crecimiento no solo, hablamos de crecimiento cuantitativo, pero también cualitativo, ¿no? Una hermandad que mantiene un templo en Sevilla. Muchas veces no nos damos cuenta el patrimonio de las hermandades por supuesto el más importante del humano, pero también el de mantenimiento, Jesús. ¿Cuántas iglesias habría en Sevilla que estarían ahora mismo derrumbadas, no existirían como tal? Y esa hermandad mantiene Santiago. Ha estado tres años fuera de su iglesia, la ha podido reconstruir, la ha podido reformar la entera. Chapo por la hermandad de la redención, chapo por la hermandad de la redención. Y felicidad y enhorabuena a todos los hermanos. Y pagado de su bolsillo, que la hermandad del beso de Judas, una de las cosas que tienen es que lo ha pagado de su bolsillo, que es una hermandad que ha crecido muchísimo, pero que resulta que al final ese crecimiento ha revertido en un bien para la ciudad entera, como ha sido la restauración de la iglesia de Santiago. Por supuesto que sí. Y un bien recíproco, ¿no? Vamos a ver, ha dado la casualidad que la misa de inauguración de esta restauración ha sido cuando la iglesia ha anunciado la coronación. Es un caso bastante paralelo del Cerro del Águia. Lo iba a decir, lo iba a decir. El Cerro del Águia llega un momento en que no solo está, mira, es que en el Cerro del Águia, la bien de los dolores está totalmente identificada con el Cerro. El Cerro con su parroquia, la parroquia con la hermandad, al final es uno solo y tú hablas de Dolores y es el Cerro, la hermandad, en la parroquia, ¿qué pasa? Que cuando llegaría el arsovio, señores, esto hay que arreglarlo. Vamos a parar lo cuantitativo que tenemos que hacer con la propia cofradía y vamos a arreglar nuestra casa, vamos a arreglar nuestra templo. Ese es el punto de inflexión. El caso del Cerro es una rara avis. Pero ese es el punto de inflexión, Dani, que lo tenían claro. Sí, sí. Que lo tenían claro y lo tenemos que tener claro todo. Pero es verdad que es una rara avis porque en un contexto como el actual donde están desapareciendo ese concepto que introdujo Gidero Moreno de hermandades de barrios porque están desapareciendo porque los barrios cada vez están más desintegrados, es verdad que en el Cerro se ha celebrado un acto civil, creo que fue el año pasado, con una procesión de la Virgen. O sea, el aniversario de construcción y desarrollo del barrio. Porque está totalmente todo identificado, Dani, lo que te digo. Digo que es una rara avis. ¿Cómo separas eso tú? Claro, por ejemplo, en el tiro de línea pasa también eso con la hermandad de Santa Genoveva y en el guión con la de la C también. Son hermandades muy potentes dentro de esos barrios. Es que las hermandades de barrios ya no están en el centro porque el centro es un parque temático. Las hermandades de barrios ya están todas afuera y lo digo con dolor de mi corazón. Me da muchísima pena de verdad porque el debate está siendo muy interesante. Tenemos varias ramas de tertulia y me encantaría poder continuar hablando de estas ramas. pero centrándonos en la coronación canónica previamente en nombre de 101 que le doy la enhorabuena a todos los hermanos de la redención que van a vivir un gran día y un gran año. Una coronación nunca se olvida en la vida. Y luego creo que hay que pararnos en el dato. Más allá de esta coronación canónica se trata de la dolorosa número 22 en coronarse en Sevilla. Y es un debate habitualmente tratado que además Jesús Romano se acuerda que lo hicimos en año viejo hace unos años. ¿Te acuerdas con Alberto Álvarez que fue la primera vez que tú lo conociste? Sí, bienaventurado. El primer debate en videollamada. Y Javi quería hablar contigo de eso. ¿Qué te parece que esta dolorosa sea la vigésimo segunda imagen mariana en coronarse en Sevilla? Bueno, yo como hermano del beso de Judas porque para mí no es la redención para mí siempre ha sido y será el beso de Judas fue la primera hermandad a la que pertenecible tengo un cariño especial vivo prácticamente dos calles más abajo y es verdad que la hermandad hace una labor importante porque por lo que hablamos del templo oye, no se puede pasar por esto que uno de los templos más antiguos más importantes de la ciudad y un templo que estaba que daba auténtica vergüenza que yo estaba que se caía y luego la labor porque yo creo que hay veces que se le quita hierro al asunto de oye, es que la hermandad hace lo que no todas hacen hoy día que es llevar para adelante o sea, tener tener ese 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 donde llevar arrastrar tanta gente acercar tanta gente tanta gente joven a la hermandad eso es muy importante hoy día y eso lo consiguen muy pocas hermandades no es lo mismo el hermano no es el mismo la cuota de hermanos de San Bernardo no es la misma que la de San Gonzalo o del Beso de Judas o sea, va a tener que irte a los números la cantidad de jóvenes que hay hermanos del Beso de Judas o hermanos de San Gonzalo eso es importantísimo para las confradillas hoy día eso lo consiguen muy pocas y es muy importante o sea, la gente dice oye, la subida el crecimiento exponencial que ha tenido que no todas saben crear ese binomio con el paso de Misterio y la banda no todas saben darle ese sitio a la Virgen de Rocío porque la Virgen de Rocío hace 15, 20 o 25 años no tenía el peso y el sitio la ciudad que tiene por ejemplo hoy día ojo, pero ya íbamos a ver la vestida por Pepe Aguilar que ya llamaba la atención lo bien que estaba siempre yo eso lo recalco mucho esos cultos esos cultos en Santiago estaban muy cuidados exactamente y eso un año tras año es una labor de muchos años la labor de Pepe Aguilar en esta hermandad yo soy muy reivindicativo con eso porque es una persona que ha creado desde el punto de partida que había ha hecho una estética de una cofradía que es inconfundible y ha recreado muchas cosas y ha innovado también en otras y eso es de hecho Pepe Aguilar muy infravalorado por el trabajo que hace sí, estamos de acuerdo de todas maneras yo creo que cuando una hermandad hace lo que ha hecho la redención no es solo hay que suscribirse a una sola persona a un solo aspecto yo creo que aquí se están dando una serie de aspectos hay un lunes santo en Sevilla un horario para poder viste una túnica de nazareno para gente joven hay que decirlo hay un binomio hay hacer las cosas bien hechas como él ha dicho con gente que sabe de esto y donde le han dado a los cultos una categoría donde se ha movido la hermandad donde una hermandad que ha estado muy unida históricamente no ha tenido tantas y tantas divisiones como ha habido en otras hermandades donde el patrimonio se engrandece de verdad ahí está ese paso de palio de arriba abajo ese paso de Cristo los hermanos caballeros el paso de misterio que hicieron sin perder sin perder la filosofía tiene ese paso antiguo que lo tenemos de la foto esa típica del cerito del escudo de oro que decías tú hay que ver bueno pues tantas y tantas y tantas cosas tantas juntas de gobierno que han sumado han sumado han sumado los esornos florales que tienen la forma de vestir es que tú sumas todo eso y al final tienes lo que tienes aparece una hermandad de barrio en intramuro y eso es una verdad es muy complicado pasa con otras hermandades por ejemplo yo identifico no es lo mismo pero identifico por ejemplo la candelaria la candelaria es una hermandad que está en intramuros también entre comillas pero también tiene un perfil lo ha sabido conservar lo conserva y esa personalidad hoy en día las hermandades que tienen una personalidad marcada y lo tienen mira tú miras los bordados del paso de palio y dices tú la has cambiado como lo tenías pero lo tenemos déjame que apunte una cosa un dato aquí no sé por qué en Sevilla hablaba Dani antes de una cosa que me ha encantado que son los debates pequeños y el pensar en pequeños vamos a ver cuando tú vas a Roma hasta las vírgenes que están en las capillitas de las calles están coronadas canónicamente o sea que ahí no se mira el número sino que ahí lo que se está mirando es pues que es un acto devocional a la Virgen María y a mí lo que sí me parece una frivolidad porque eso es una auténtica frivolidad es el hablar de es que este es el número tal es que hace dos días que se coronan eso es una frivolidad porque estamos yendo al fondo de la cuestión de lo que es una coronación porque una coronación y vamos a volver al inicio a mi cachorro de Triana al por qué va a Madrid ¿vale? el sentido de una coronación canónica cuando la crean los capos perdón a Madrid ya no eso ya no fue sabes lo que pasa que tengo ahora mismo la canción la canción de Mecano Quédate en Madrid la tengo en la cabeza ahora mismo entonces retomo cuando los capuchinos empiezan sus misiones y crean el germen de las coronaciones canónicas lo hacen para la conversión del pueblo entonces aquí que resulta que nosotros andamos con frivolidades de la número tal la número cual la coronada la coronada y queremos dar lecciones de moral y entonces nos vamos al fondo pero si ahora mismo lo que estamos por esa regla estamos consiguiendo lo contrario si yo me paro en cualquier tasca en cualquier va a hablar con tres amigos y está todo el mundo hasta la coronilla de extraordinaria de coronaciones bueno pues que no vayan yo eso siempre lo digo no te guste no no pero escúchame yo he visto coronaciones en los últimos años que yo he dicho yo me estoy perdiendo algo pero escúchame escúchame aquí hay una cosa muy simple que es la siguiente cuando nosotros decimos esa frase desde lo extraordinario estamos siendo lo ordinario eso también habla bastante de la de la cierta frivolidad del que te lo dice ¿no? y yo los que vienen dando lecciones de moral perdona pero no sobre todo por una cosa el que no quiera paso tiene en Sevilla la escuela de Cristo la hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y las hermandades sacramentales puras y ninguno se hace más ¿qué fin tiene una coronación canónica? te lo acabo de decir y además te voy a hacer un programa explicativo para que tú lo sepas ole yo creo que vamos por parte mira me ha encantado esto porque ha sido la introducción o me va a servir mucho a mí para decir lo que quería decir mira llevamos un rato el debate que sin decirlo sin decirlo de manera en Honduras se estaba hablando sobre el por qué de la coronación yo creo que resumidamente se puede decir que esta coronación el por qué es sobre el o sea es un crecimiento pero asociado a la puesta en escena fundamentalmente la puesta en escena la puesta en escena sí me he ido la evangelización la evangelización la cumple porque ha pasado de ser 900 hermanos hace 2000 sí pero la puesta en escena creo que ha sido fundamental y muchas veces las puestas en escena están devaluadas entonces la puesta en escena me parece fundamental pero Jesús ha metido una cosa que yo creo que es la pregunta clave para qué de la coronación y yo ahí entonces ya sí que tengo mis dudas o sea tengo mis dudas para qué están las coronaciones bueno una frase nada más que bendito sea Dios por tener de nuevo una coronación en Sevilla y disfrutemos de ello muy bien Jesús Romanov muchísimas gracias y buenas noches te emplazo al programa de las coronaciones canónicas nos emplazamos quedan todos avisados te van Romera buenas noches nos vemos me ha dado una alegría de nuevo empezar aquí y sobre todo con el nivel de Contertulio y próximamente croquetitas en el centro ahí lo dejo Javier Abad nos vemos pues nada buenas noches dime algo un nombre transporte de ERE la centuria de Cartati ¿quién? rápido bueno hay varias cosas ahí pero la presentación al pueblo ojo ojo con la presentación al pueblo y ojo con San Roque y la presentación al pueblo muy bien Dani Marín bueno encantado de estar aquí y un gusto de volver a esta mesa claro pues aquí termina el primer programa de esta nueva temporada de esta segunda temporada en 101 Televisión recordamos que quedan ya 183 días para la Semana Santa sin nada más que añadir nos emplazamos al próximo miércoles a partir de las 10 de la noche aquí y solo aquí en 101 y como siempre saben tengan la amabilidad de ser felices hasta luego que nos vemos en el próximo miércoles Gracias.